Hola, ¿qué tal? Esto es Un Campus Vivo para Vivir el Futuro, el magazine que busca compartir con ustedes un espacio para difundir la cultura, la ciencia y la educación. La Universidad de Medellín es un campus vivo fértil donde se siembra en conjunto el futuro, se vive la libertad y la ciencia y la investigación. Bienvenidos. Como parte del proceso de formación académica y como ustedes ya lo saben, en cada emisión nos está acompañando un estudiante. En esta ocasión se trata de Santiago Ortiz. Santiago es estudiante del programa de comunicación gráfica publicitaria. Bienvenido, ¿estamos listos? Por supuesto, Claudia, asumo el reto. Adelante entonces con la información. Conozcamos los acontecimientos más importantes de la U de Medellín. Le doy paso a mi compañera Mary García. Bienvenidos a la actualidad informativa de la Universidad de Medellín. El programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Medellín recibió la acreditación de alta calidad académica MERCOSUR de carreras universitarias Sistema ARCOSUR, con seis años de vigencia. Esta es la primera vez que se le concede este reconocimiento a un programa de ingeniería ambiental en Antioquia y la quinta vez en el país. Las Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, organizadas por el Tribunal Superior de Medellín y que se desarrolla desde la Universidad de Medellín, cuentan con la presencia de la Judicatura, entre ellos las altas cortes magistrados de los tribunales, jueces, el Colegio de Jueces y Fiscales de la Ciudad. A la par participan personalidades de este gremio desde Argentina, Chile, España y Estados Unidos. Este evento académico culmina en noviembre y cuenta con más de 50 expositores nacionales e internacionales. Revista Ingenierías, Opinión Jurídica, Semestre Económico y Anagramas, Rumbos y Sentidos de la Comunicación son los nombres de las cuatro revistas científicas de la Universidad de Medellín que lograron clasificar en la versión número ocho del ranking RepSapiens, el cual categoriza las mejores revistas colombianas según la visibilidad internacional. Hemos llegado al final de esta emisión informativa. Los espero en una próxima con mucho más. Gracias Santiago y Mary por compartirnos el acontecer de la Universidad de Medellín. Y es que para la Universidad de Medellín sus estudiantes y profesores se constituyen no solo en el centro de nuestro quehacer cotidiano, sino en los artífices de los cambios y soluciones a los problemas que la sociedad permanentemente demanda. En el programa de hoy tengo dos invitados muy, muy especiales. Ellos son el vicerector académico Alejandro Arbeláez Arango y el director de posgrados Néstor Céspedes Velázquez. Ambos bienvenidos. Claudia, muchas gracias por esta invitación. Un saludo a los televidentes, a Néstor como director de posgrados de la Universidad de Medellín y qué bueno que tengamos un espacio para conversar de manera amplia, para informar a la comunidad sobre la amplia oferta de posgrados que tiene la Universidad de Medellín. Más de 60 programas. No se nos adelante mucho con la información. Néstor, bienvenido director. Gracias Claudia, muchas gracias por la invitación. Alejandro, bienvenido y qué rico que vamos a compartir un espacio importante de este posgrado de la universidad. Así es, un día espectacular y es que la Universidad de Medellín, con el objetivo de integrar criterios de flexibilidad y pertinencia que permitan mejorar la calidad académica de los programas, consolidó una estrategia que se denomina foco estratégico de los programas. Hablemos precisamente de esta temática. Uno no puede ser bueno en absolutamente todo. Entonces nos hemos dado a la tarea en concentrar nuestras capacidades tecnológicas de infraestructura y sobre todo el talento humano, el cuerpo profesoral, en cerca de 60 programas de posgrado. Estamos hablando especializaciones, maestría y doctorado. Buscando que el conocimiento se esté actualizando permanentemente. Néstor, ¿ha tenido eco esa oferta de posgrados? Completamente, porque el análisis que se hizo fue precisamente concentrarnos en aquellos programas de mayor actualidad, en aquellos programas de mayor pertinencia, en aquellos programas que los profesionales que buscan y necesitan cualificar su conocimiento tenían mayores posibilidades. Entonces lo que hicimos fue, en esa concentración de capacidades, los mejores profesores, con los mejores programas, con el aprovechamiento de la tecnología, poder concentrarnos en ese número de programas y hemos venido siendo exitosos en esa implementación de nuestra oferta. Pues la factibilidad de los programas de pregrado y posgrado se enfocan, como ustedes bien lo han dicho, en esos esfuerzos de la universidad, en los programas más estratégicos que generen mayor rentabilidad también para estos estudiantes. ¿Qué otras estrategias o proyectos se vienen adelantando precisamente en esta formación, hablando de pertinencia, de flexibilidad y de esas habilidades integrales? Primero, dos conceptos fundamentales, pertinencia y competencia. Nuestra formación tiene que ser competente, no de competitividad, sino de ser competentes, de ser muy buenos. Tenemos que enseñar de una excelente manera, pero no solamente enseñar de una excelente manera, sino enseñar aquello que es pertinente para las demandas de la sociedad. Entonces, hoy hay una actualización de la oferta de posgrados de la universidad para que tengan la mejor calidad posible y la mayor aplicabilidad posible dentro de esas demandas de la sociedad. Segundo, cuando hablamos de posgrados estamos hablando de especialización, maestría y doctorado. Cada uno tiene perfiles diferentes. Diríamos que los doctorados están muy enfocados a la investigación, una investigación lo que se llama tanto científica como investigación aplicada. Y las especializaciones y las maestrías tienen que ser mucho más prácticas, tienen que ser mucho más aplicables. Un estudiante que quiera cursar un programa en la Universidad de Medellín está buscando cómo mejorar su desempeño profesional. Entonces, en ese orden de ideas ha habido una actualización de la planta profesoral, buscando que quienes enseñen en los posgrados, sobre todo en las especializaciones y en las maestrías, tengan todo el conocimiento teórico que requiere la academia, pero también toda la experiencia práctica. Un ejemplo, tenemos un MBA. Un MBA es habilidades gerenciales. Entonces, los profesores de allí son presidentes de empresa que en su cotidianidad están lidiando los problemas del día a día de una gran organización o de un emprendimiento, pero a su vez tienen una sólida formación académica. Entonces, no son posgrados teóricos, sino que son posgrados teórico prácticos. O sea, que se trabaja ya con esta metodología del caso. Completamente, porque al estudiante de posgrado, lo que le interesa en su formación posgradual de actualización de conocimiento es precisamente poder aplicar lo que ve en su programa de posgrado en la empresa. Es decir, que haya soluciones a los problemas de la empresa que puedan ser originados desde lo que el programa les permite. Nosotros vamos a continuar un poco más adelante esta interesante conversación porque Santiago nos tiene preparada una nota. Vamos a hablar de arte y de cultura con Santiago. Adelante. Así es, Claudia. En el campus de la Universidad de Medellín se vive la expresión corporal. Desde bienestar universitario se fomenta la práctica de baile en diferentes talleres. Esto es Vida Universitaria. Los talleres de baile de fomento artístico y cultural se ofrecen con el fin de crear un espacio de esparcimiento que permite disfrutar del bienestar y la salud del cuerpo, liberándose del estrés y ejercitándose al mismo tiempo, logrando la apreciación y la interpretación de la danza como medio de expresión corporal. También expresamos nuestras emociones y sentimientos. En estos espacios podemos fortalecer la resistencia, la fuerza y el equilibrio. Fomento artístico y cultural ofrece los siguientes talleres formativos en los que puede participar cualquier persona de la comunidad universitaria, estudiantes, empleados, administrativos, docentes y egresados. Salsa romántica, bachata, danza árabe, danza contemporánea, rumba aeróbica, entre otros. Además, se tienen los grupos de proyección de baile urbano, bailes de salón y danza folclórica, integrado actualmente por estudiantes y egresados. Estos grupos de proyección son los que representan a la universidad en eventos internos y externos, como festivales interuniversitarios de danza, congresos y eventos artísticos y culturales a nivel nacional e internacional. Si estás interesado en participar, puedes acercarte al bloque 2 o escribir a lramírez arroba udemedellín.edu.co Gracias, Santiago, por presentarnos esa interesante nota. Y a ustedes sigan sintonizados porque vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Hoy en el Magazine Un Campus Vivo para Vivir el Futuro, estamos conversando con el vicerector académico Alejandro Arbeláez y el director de posgrados Néstor Céspedes Velázquez. Conocimos de un gran avance para los programas de posgrados y es la modalidad híbrida de las clases. Esto quiere decir que todos los estudiantes de posgrado podrán acudir a las clases de manera presencial y o virtual. ¿Cómo se deriva esta modalidad, director? La implementación de la tecnología nos ha permitido poder diferenciar la presencialidad sincrónica de la virtualidad. Porque los programas virtuales es un programa que se ofrece virtual 100% y tanto el estudiante como el profesor están atemporales, en cualquier horario del día y en cualquier momento lo pueden hacer. Mientras que en la presencialidad sincrónica lo que acaban de llamar los programas la modalidad híbrida es que el profesor está en el aula de clase sirviendo la clase con algunos estudiantes presencial y otros estudiantes que están en su casa o están en su oficina pueden estar viendo exactamente la misma clase, exactamente en el mismo momento y pueden interactuar igual con el profesor y sus compañeros. Es un asunto que nos da una ventaja importante porque un estudiante que está en otra región, que está en otra condición, entonces él va a poder matricularse en el programa, asistir a todas las clases de manera sincrónica y en algunos casos la presencialidad. Que además está avalado por el Ministerio de Educación. Pero seamos sinceros, Vice, cuéntenos, hay estudiantes que el último grado lo tuvieron que cursar en la virtualidad, ingresaron a la universidad y seguían con la misma modalidad, uno creo que uno o dos semestres más. ¿Querían quedarse bajo esa modalidad o hicieron fiestas luego de poder regresar a la presencialidad? La pandemia tan compleja para toda la sociedad, creo que todos hemos salido golpeados, pero también hay una cantidad de lecciones aprendidas y una de ellas es las bondades de la tecnología. Esas bondades se aplican para todos los campos y muy especialmente para el campo de la educación. En ese orden de ideas, el Ministerio ha flexibilizado y la universidad, que es una universidad además acreditada, esto significa una universidad de cinco estrellas ante el Ministerio de Educación por su calidad, ha permitido entonces que tengamos diferentes modalidades que bien las explicaba Néstor Céspedes como director de Pogrados. En esencia es que hoy podemos combinar, podemos tomar lo mejor de la presencialidad y podemos tomar lo mejor de la virtualidad. Hemos hablado de la necesidad de seguir estudiando, de seguir adelantando, de seguir hablando de innovación, de tecnologías y hemos hablado también de esa necesidad de inmersión dentro del campus para el resto de los estudiantes de los diferentes programas. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa porque le vamos a dar paso a Santiago. Vamos a estar hablando, Santiago, además del apoyo de la Universidad de los Estudiantes. Así es Claudia, la Universidad de Medellín acompaña los procesos de creación de empresa de sus estudiantes, egresados y recientemente de grupos de investigación. Te contamos más en Oferta Académica. La U de Medellín busca fomentar la cultura y mentalidad emprendedora e innovadora a través de la Coordinación de Desarrollo Empresarial. La Unidad de Emprendimiento ahora, Coordinación de Desarrollo Empresarial, busca fomentar la cultura y mentalidad emprendedora en la Universidad de Medellín a través de diferentes estrategias de intervención a sus públicos de interés, buscando fomentar el ser y el hacer empresarial. Con estrategias de intervención y acompañamiento que aporten al fortalecimiento de habilidades socioemocionales y del quehacer empresarial para estudiantes, profesores, egresados y administrativos. Te explicamos cómo funciona a partir de tres focos estratégicos. 1. Fomento y desarrollo de mentalidad emprendedora e innovadora. 2. Estrategia Marco Polo. 3. Hackathon, Bootcamp. 4. Ruta de Emprendimiento Curricular. 5. Acompañamiento en las aulas y espacios académicos. 6. Semana del Emprendimiento e Innovación. 7. Formación a profesores. 7. Acompañamiento a emprendedores de cara a conexión con el ecosistema regional. 8. Idea Boots. 9. Asesoría a emprendedores U de Medellín. 10. Eventos de conexión. 11. Práctica en empresarismo. 11. Red de emprendedores y empresarios. 12. Fondo rotatorio Capital Semilla. 13. Acompañamiento a proyectos especiales asociados a temas de emprendimiento y empresarismo. Además de los servicios mencionados, desde la coordinación se apoya el área de proyectos de la Dirección de Innovación a partir del seguimiento a oportunidades y desarrollo de iniciativas que tengan visión de emprendimiento y negocio. Es así como la U de Medellín le apunta a contribuir al desarrollo social y económico del país. Todo ello mediante el acompañamiento a la solución de problemas del entorno a través de la creación de empresas innovadoras que solucionen problemas propios del entorno con responsabilidad social, económica y ambiental. Si estás interesado, puedes comunicarte a mavillegas.edu.co Gracias Santiago por esa información y es que dentro de las estrategias que se están implementando en la Universidad de Medellín es que se reconozcan los resultados de aprendizaje esperados, se alineen con el modelo pedagógico y con los lineamientos curriculares pertinentes. Para esto se han integrado los ciclos de formación, dos expertos para que nos expliquen a todos los televidentes, próximos estudiantes de la Universidad de Medellín acerca de estos ciclos de formación, director. Eso es una estrategia muy significativa para los estudiantes, porque lo que nosotros queremos hacer con el ciclo de formación es que el último semestre del programa de pregrado pueda ser homologado o validado en el primer semestre de la especialización. De manera que una especialización que dura un año ya puede durarte solo seis meses porque ya viste un primer semestre en el pregrado. Lo propio cuando vas al nivel de maestría, que la duración son dos años, entonces el ciclo de formación consiste en que el primer año de la especialización se convierte en el primer año de la maestría. De manera que un estudiante en dos años ha hecho un año de especialización y un año de maestría. Y lo propio cuando evoluciona el nivel de doctorado, que normalmente son cuatro años y en ese momento entonces ya ha hecho la maestría, ya no tiene que durar cuatro años estudiando su doctorado, sino que ya solamente en dos años él puede cursar su nivel de formación de alto nivel. Entonces los beneficios son significativos en tiempo y en costos para el estudiante porque hay una evolución que todo lo que va viendo en su programa es la cuota inicial del siguiente en términos de conocimiento y en términos de tiempo. Es verdad Alejandro. Sí, totalmente. Se acabaron las excusas. Se acabaron las excusas. Aquí la formación es permanente, el que no estudie queda obsoleto en el mercado laboral, entonces lo que se busca es una integración vertical. Que quien está estudiando su pregrado, es decir, su carrera universitaria, pueda conectar inmediatamente de una manera rápida, ágil y muy profesional con una especialización. Quien cursa la especialización, quiere continuar con la maestría, pues esa especialización le sirve, como bien se explicaba, como cuota inicial. Entonces lo que estamos buscando es conectar de manera vertical pregrado, especialización, maestría y doctorado. Ahora, si ustedes en sus casas tienen la gran pregunta de qué pasa con la financiación, pues ese es un tema que vamos a tocar después de la siguiente pausa. Ya volvemos. Continuamos en nuestro programa, un campus vivo para vivir el futuro y lo prometido es deuda. Estamos hablando con el vicerector académico Alejandro Arbeláez y el director de posgrado Néstor Céspedes Velázquez. En lo que respecta a la financiación, a esos derechos de matrícula, tanto de los estudiantes de pregrado como de posgrado, ¿qué acciones relacionadas con esta financiación se han venido implementando para precisamente responder a estas necesidades de los estudiantes, vicerector? ¿Qué pregunta tan importante? Siempre está la preocupación, yo quiero estudiar un posgrado, pero ¿cómo lo pago? Primero, un posgrado es una inversión, un posgrado se recupera en el mediano plazo, porque al final lo que hace es volver más competitivo laboralmente y al ser más competitivo pues tengo una mejora salarial. Eso lo reconoce el mercado. Sí, pero ¿cómo hago? En ese orden de ideas la Universidad de Medellín tiene, primero, convenios con diferentes entidades financieras. Es el primer punto. Segundo, adicional a estos convenios tiene un programa propio que se llama U de Medellín Contigo, que es una financiación propia de la universidad con tasas absolutamente favorables, por lo tanto lo que interesa es que el estudiante venga acá y que se forme. Y uno entiende que a veces no se puede desembolsar el valor total de un semestre académico, entonces en este caso lo que se hace es fraccionar los pagos para que se pueda pagar literalmente a plazos. Y como tercero, el mercado, independientemente de los convenios que tiene la Universidad de Medellín, tiene una oferta muy amplia de créditos para educación. Hay una cantidad de estímulos, hay una cantidad de becas, las mismas empresas muchas veces financian programas de formación por gradual a sus diferentes empleados. Entonces, oportunidades en el mercado hay. Se trata, por supuesto, de buscarlas. Yo les sugeriría que visiten la página web udmegin.edu.co y ahí encontrarán un apartado en Preguntas Frecuentes sobre los tipos de financiación. Bueno, y en este momento le vamos a dar paso a Santiago porque nos tiene una nota relacionada con este campus verde que estamos teniendo aquí, el Área Metropolitana Santiago. Por supuesto, la Universidad de Medellín hace parte del piloto que lidera el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para dedicar áreas verdes para su protección y conservación. Así se benefician familias para volverse las cuidadoras de esas zonas verdes. Esto es Avance Plan de Desarrollo. En las inmediaciones de un bosque nativo, que puede considerarse como uno de los principales pulmones de la ciudad, se ha creado un campus vivo que alberga a la Universidad de Medellín. Un espacio privilegiado, conformado por cerca de 34 hectáreas, de las cuales 18 corresponden a gran parte de zona verde. Este privilegiado campus permite que la universidad tenga el compromiso de protegerlo y para ello se implementen evaluaciones ambientales e innovaciones verdes que permitan su conservación. Además, la institución es consciente del impacto ecológico que las actividades cotidianas de la universidad desencadenan. Buscando potenciar el aporte de nuestro campus vivo al equilibrio y a la conservación ecológica de la ciudad y de la región, la Universidad de Medellín implementa acciones concretas que contribuyan a la reducción de los impactos ambientales y la adecuada gestión de los bienes y servicios ambientales. Es así como la Universidad de Medellín hace parte del proyecto Pago por Servicios Ambientales Urbano del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Entonces, el pago por servicios ambientales son esos incentivos económicos o en especie que se ofrecen por la preservación o por la conservación de espacios ecosistémicos. Hacemos parte del piloto liderado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en donde seleccionaron tres espacios desde la ciudad para implementar el pago por servicios ambientales urbanos. Esos tres espacios son el Cerro La Somadera, el Parque Lineal La Frontera y la Universidad de Medellín. Entonces, básicamente es un piloto en donde vamos a hacer la conservación del Lote La Ortega y de todas las zonas verdes del campus vivo para lograr ese pago por servicios ambientales mediante la vinculación de empresas por medio de una compensación económica, mitigar los impactos que estén generando desde sus actividades. Es nuestro deber promover el cuidado y la conservación de los ecosistemas estratégicos y otras áreas de importancia ambiental. La U de Medellín te invita a contribuir al cuidado del medio ambiente para que juntos vivamos el futuro. Gracias Santiago. Bueno, y a nuestros invitados una última pregunta en cuanto al mejoramiento de los planes de estudio y el cumplimiento de los perfiles de egreso y ocupacionales, ¿qué se está planteando para mejorar precisamente estos planes? Nosotros en nuestra revisión curricular, en la actualización de nuestros programas, partimos de la validación del perfil de ingreso y de egreso de nuestros estudiantes a cada programa. Es decir, cuáles son las competencias que un estudiante que llega a un programa debe tener para poderlo cursar sin mayores dificultades y luego cuáles son las competencias con que el programa lo lleva al mercado laboral o al mercado empresarial con base en lo que ha aprendido en el programa. Eso quiere decir que nosotros sabemos qué estudiantes recibimos, sabemos qué egresado debemos entregarle al mercado de manera que para él sea un valor agregado lo que adquirió como conocimiento en la universidad y lo que pueda aplicar en su trabajo diario. Alejandro. Dos ingredientes adicionales. Esta universidad tiene siete facultades, tiene al final cerca de 90 programas entre pregrados y posgrados y cada uno de esos programas y esas facultades está en contacto permanente con los diferentes estamentos de la sociedad para saber qué es lo que la sociedad está requiriendo, qué es lo que la sociedad está demandando porque no tiene sentido formar muy bien a personas que luego salen al mercado laboral y reencuentran que el mercado laboral no necesita ese perfil, que es muy dinámico porque esto va muy rápido. Nos está tocando una época de cambio muy interesante. Entonces el primer punto es un monitoreo permanente de cuáles son las necesidades de la sociedad en las diferentes áreas, desde el derecho, el diseño, la economía, las ingenierías, la comunicación, etcétera, etcétera. Primero. Segundo, hoy hay una tendencia hacia el emprendimiento. Es decir, las universidades tradicionalmente formaban para ser empleado. Hoy en día la versatilidad de contenidos y las formas de enseñanza de la Universidad de Medellín permiten que aquel que quiera optar por ser un emprendedor pues tenga esas habilidades como emprendedor y aquel que quiera optar por ser empleado pues tenga esas habilidades. Un ejemplo concreto, un estudiante de diseño. Como egresado, la tendencia es que sea lo que se conoce como freelance o como autónomo. Entonces ese estudiante tiene que ser muy sólido en su formación como diseñador pero tiene que tener unas habilidades gerenciales, administrativas, unas competencias, unas habilidades blandas que le permitan ser el gestor de su propio negocio. Entonces hacemos mucho énfasis en el emprendimiento. Construyendo Sociedad. Ambos muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Claudia, muchas gracias a los televidentes. Los invitamos a que visiten el campus de la Universidad de Medellín, inicialmente de manera virtual pero qué bueno que nos acompañen también de manera presencial en este ambiente extraordinario, en este campus vivo. Muchas gracias Claudia y aprovecho para darle a los televidentes la posibilidad de invitarlos a que ingresen a la página www.udemedellin.edu.co y allí busquen posgrado, su Universidad de Medellín y allí estará toda la oferta de nuestro más de 60 programas de posgrado para que vengan a compartir con nosotros su crecimiento profesional. Para que ustedes también se pongan la camiseta. Completamente. Y a mi compañero Santiago Ortiz. Santiago, muchas gracias. Gracias Claudia. En este espacio entendí el por qué vivir la comunicación es toda una pasión. Los esperamos en el próximo capítulo. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Un campus vivo para vivir el futuro. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!